señores como les va espero que se encuentren muy bien muy bien esto sigue este debate del deep downer supersampling creo que es algo de lo que hay que hablar hay mucho para hablar de hecho este hice aquí una carta que se llama a los apologistas de la 4060 ti es algo extensa todo esto yo lo escribí son puros argumentos y este vídeo va a ser largo así que pueden subirlo a 1.75 x o 2x eso sí la voz del muchacho se va a escuchar como una hormiga ok voy a ponerlo a 1.5 x pero habrá ratos en los que acelerar a 1.75 x y así verdad y viceversa porque hago esto señores porque evidentemente algo que le está faltando el mundo del hardware es razonar filosofar es algo que está faltando mucho al mundo del hardware nos estamos dejando llevar por nuestras pasiones por nuestras convicciones y muchas veces nuestras convicciones no tienen que venir sujetas a partir de lo que nosotros sintamos a partir de nuestras experiencias a partir de nuestro de nuestras experiencias empíricas el hardware es algo muy complejo y sobre todo cuando hay fenómenos como los que se están dando sobre todo en la última generación de envidia porque el problema no lo tiene la competencia en vídeo ustedes ven que en esta carta a los apologistas de la 4060 ti nunca nombró a envidia perdón a rayon disculpen a rayon nunca nombró a rayon y si nombró a rayon podría ponerles perfectamente hasta cinco argumentos más voy a leerla si voy a leerla y voy a leérselas a ustedes para que ustedes vean este lo importante y lo que algo que está matando la razón en no dar hacer la razón a día de hoy en el mundo del hardware es algo que nos está matando a todos me incluyo porque nos dejamos llevar por las convicciones y eso puede ser muy 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 peligroso verdad y no sólo para hardware que es algo trivial a la par de otras cosas sino para la vida la filosofía es para toda la vida la razón es para toda la vida y vamos a ver este muchacho que me lo recomendó un que lo vieron querido suscriptor este y yo lo vi el vídeo y dije voy a hacerle una vida respuesta este muchacho no para llevarle la contraria como dice algunos mamertos no este ni nada eso simplemente este ni para ganar personas no 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 ustedes saben que mi interés en youtube no es los suscriptores en sí sino es este tratar de que las personas que me vean así sean pocas pues aprendan a dirimir así sean consigo mismas vamos a la lista de respuesta este muchacho sobre la 40 de 60 que él aplaude la 40 de 60 y para él aparecer todo está muy pero muy bien verdad ya vamos a saber que no vamos a detectar falacias sofismas que son falacias pero con mentira es decir a propósito la persona hace una argumentación que la persona sabe que no es ningún argumento y la falacia es algo involuntario la persona piensa que es un argumento pero la persona no sabe que está mintiendo con el sofismo la persona sabe que está mintiendo y aún así dice la falacia entonces es peor ser sofista que ser falacista empezamos señores hablemos honestamente acá tengo la 40 60 de y acá tengo la 30 60 de y acá tengo la 40 60 acá tengo la 30 60 25% de diferencia entre hermana menor y hermana mayor de un 5 a un 10 por ciento entre 30 60 y 40 60 de y de un 15 a un 20 por ciento entre 30 60 y 40 60 ya voy a ver por qué esos valores porque obviamente cada canal es un mundo cada canal utiliza un setup de procesadores distintos discos duros unidades y todo no hay un consenso universal para utilizar un procesador x para este tipo de gráfica verdad entonces este hay canales que genera más credibilidad que otros verdad evidentemente pero vamos a ver los números de este muchacho aquí me imagino que está hablando de lo que es el rasterizado la 30 60 costaba 329 dólares cuando fue lanzada la 40 60 299 dólares hasta el momento por qué eso es lo que tienes vos que hacer razonar por qué porque está más barata ya la carta mía yo explicar por qué ok ya explica mis razonamientos sin lanzada punto de incongruencia 8 gigas de memoria vivan versos los dos era 30 60 no hay ningún punto de incongruencia en absoluto simplemente envidia se dio cuenta que con el rescalado no consume tanto y no tampoco consume tanta vídeo ram y también si es una tarjeta para 1080p y 1440p en 75 hertz o un poquito más es absurdo ponerle 12 gigas 8 gigas más que suficiente ya vio pronto a lanzar el vídeo de la rtx 3070 la vigencia de esta tarjeta 2023 perfecto la vida ram ok está para bastante tiempo es realmente tan significativo versus la tecnología que se incluye la serie 4000 será lo más importante de este vídeo yo creo que no creo que lo más importante es dejar el like que casi siempre se los olvida y suscribirse al canal chiquillos activen la campanita para que se pierdan el contenido y además para que tengamos contenido para rato y lo más importante es el esposo de este vídeo que son dos mc y muchas gracias por enviarme esta joyita gráfica para poder someterla a todas las pruebas y además oye a jimmy gmol por darme un tremendo descuento para todos ustedes con sus nuevas licencias de windows 10 windows 11 y office y de que funcionan funcionan simplemente tiene el código sensual 25 al momento de compra y obtienen un porcentaje de descuento del 25 por ciento la compras y te van a enviar un adelantar esta estupidez enjuiciada los ayuda a ustedes chiquillos y me ayudan a mí volvamos con la polémica porque está siendo tan enjuiciada según varios vídeos de youtube que he visto la 4060 sencillo porque envidia en vez de hacerla más poderosa metiéndole hardware la hizo más poderosa metiéndole software no usamos inteligencia artificial verdad sí 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 tiene su hardware es decir si tiene su hardware es decir los tensor cores son precisamente para ejecutar este tipo de cuadros virtuales verdad que son sacados a partir de cuadros físicos verdad entiéndase físico significa que son cuadros que se dan a partir de la potencia de la gráfica verdad el dl ss3 frame generator porque está siendo tan polémica porque para costar 299 dólares todos esperaban mayor cantidad de memoria vivo no falso no era eso no era eso lo que se esperaba más cantidad de vídeo ram nada que ver y más si vas a estar activando dinero en su presa ampli como loco no vas a necesitar de ram no vas a necesitar de ram no es tanto es el problema hay juegos que podría ocupar más de ram pero no 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 es tanto ese problema yo he hecho pruebas y depende del juego pero no es tanto ese problema el problema se le de rendimiento en bruto lo que ese es el problema por eso estas caras de perro de estos tipos y por eso esta cara de perro superior aquí es más que la rx 7600 que es 50 dólares error depende de donde se prueba yo vi en tex power en tomes hardware y en tex spot y por ahí creo que la vi en droga digital en droga digital se queda un poquito corta pero los demás canales está muy pareja a la 40 60 entonces depende depende de quien la pruebe verdad es más barata y ojo que bajó hace poco su precio en un comienzo está exactamente lo mismo 299 dólares es más que una rx 30 60 que consume más y que actualmente está más cuánto más cuánto más un 8 10 por ciento mayores temperaturas todo esto es curioso que esta gente curiosamente dice es más la 40 60 que la 30 60 pero qué valor están utilizando ellos ese rasterizado ellos no pueden decir es más el dinero super sampling 3 que el 2 porque estas personas pro envidia o pro de león super sampling o llámenle como quieran o apologistas de envidia saben que el de león super sampling es dependiente completamente de rasterizado entonces ellos sí o sí van a tener que hablar de rasterizado aunque no lo quieran hablar así esto va dedicado a pollito ayuda artificial con ayuda es más que una 30 60 ti es una contienda dispareja lo tengo super claro a quién me importa eso tenemos mejor calidad de imagen tenemos menor consumo mejores temperaturas y por mejor calidad de imagen mejor calidad de más a partir de qué de la calidad natural estándar o de la calidad que sea por dilenar super sample ok a partir de versiones puede darse un aumento puede que sí pero que sea pero que tenga más calidad que la imagen natural no lo creo sólo 299 dólares en chile va a costar siendo siendo cara 350 mil pesos precio normal dólares a lucas y yo siempre recomiendo compren donde más les convenga compras inteligentes qué plataforma de pruebas utilice para hacer todo este vídeo placa madre una h610 de msi confiable siempre la utilizo 16 gb de memoria ram de dr4 a 3600 megahertz windows 11 un procesador i7 3700 kf y todo alimentado por una fuente de 600 watts y con una de 500 nos da 500 y apostaría que quizás una de 450 también nos da tarjetas de vídeo 4060 ti modelo ventus de msi rx 7600 no está mal el setup pero entonces modelo mesh de msi gracias night one por eso y la rtx 4060 modelo game next de msi todas son similares en diseño y con excelente capacidad de disipación térmica a excepción y es porque se capa de la curva la rx 7600 que como consume más se calienta más pero son temperaturas normales vamos a las especificaciones técnicas según la tabla acá tenemos la tabla completa y si se fijan en los números se van a dar cuenta que la 4060 tiene menos huda corte tiene menos artículos y tiene menos tensos pero los que tienen son de la generación y rinden tan bien y con un gran con un excelente consumo según el papel 115 watts y como veremos en las pruebas son aproximadamente unos 100 watts pruebas el consumo está brutal eso no lo puedo negar 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 pero en mi cartita a los apologistas de envidia sobre todo sobre el de la 4060 ti y la 4060 ya voy a hablar ya voy a hablar cuáles fueron los parámetros que utilicé para hacer estas pruebas todo en calidad ultra ultra no en alta escondida de ultra estoy súper chato de ver varios videos de youtube varios varios reviews en donde compro mis números y no me calzan no me calzan wey y es porque prueban el juego en calidad alta y en el video de youtube dicen que está en calidad ultra si el problema por qué y por qué yo no probaría los juegos en calidad ultra porque calidad ultra quita mucho rendimiento incluso si activas el hilo en el supersampling aumenta mucho y ram aumenta consumo es decir los recursos de la gráfica aumentan bastante entonces pasar de altos a ultra es un trabajo pesado para la gráfica pasar de ultra alto ya es como si hubiera dormido 8 o 9 horas seguidas ultra no es alta ultra es ultra es así de simple y punto resolución 1080p Quad HD sin ninguna ayuda es decir rasterización pura y con ayuda es decir dls s3 frame generator y fcr vamos a partir primero con los test sintéticos y voy a pedir disculpas de antemano porque los gráficos son horribles no tuve tiempo que pruebas sintéticas serán speedway port royal time spy stream fire strike stream y superposition veamos las diferencias porcentuales en speedway la rx 4060 es un 22% mejor que la rx 7600 2540 puntos versus 1980 puntos de la rx 7600 la 4060 ti le gana en un 25% a la 4060 porcentaje normal port royal mide el trazado de rayos y la 4060 está por sobre un 12% a la rx 7600 y 24% de mejora para la 4060 ti en time spy extreme estamos solamente un 5% superior a la rx 7600 y más de un 15% superior a la 4060 ti sobre la 4060 en fire strike stream gana por un 8% la rx 7600 por sobre la 4060 y la 4060 ti supera en un 15% a la rx 7600 pregunta 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 porque prueba la 3060 ti es más porque prueba la 4060 ti debería probar la 3060 no la 4060 ti es una estupidez son otras ligas la 3060 ti todavía se perdona porque es una liga es una generación anterior pero yo hubiera puesto una 3060 y finalmente tenemos superposition diferencias muy mínimas un 3% de diferencia entre la 4060 y la rx 7600 y un 10% a favor de la 4060 ti por sobre la 4060 digamos que son porcentajes curiosos y a la vez super buenos ahora damos las plazas en juegos que títulos play tell requiem atomic heart horizon zero down modern warfare 2 fortnite en calidad rica y fortnite en calidad competitiva star wars jedi survivor dead spade remastered diablo 4 hogwarts legacy spider man más morales pruebe otros títulos pero creo que con estos es suficiente paramos por la play tell requiem en donde vemos lo exigente que es este título en rasterización pura sin dlss y con trazado de rayos yo con esto con la opción de trazado de sombras habilitada si vamos más abajo en las opciones nos va a aparecer este recuadro márquenlo esto es ultra acá lamentablemente vamos a ver como las tarjetas gráficas dan pena con ninguna de ellas superaremos los 60 cuadros por segundo en calidad como vas a cometer la estupidez de probar los juegos en ultra no se pueden probar los juegos en ultra por qué razón porque así mentir así no vas a demostrar todo lo que la gráfica corre y la realidad de lo que la gráfica puede correr no es así como los juegos si los juegos fueran bien optimizados puedes hacer esto pero como los juegos son mal optimizados estos números son una porquería es un consejo para esta persona y para los que los que vean a esta persona pero no se puede poner los juegos en ultra para ninguna gráfica ni siquiera para una 4090 ni una 7900XX ultra ahora la historia cambia si activamos el dlss 3 frame generator superamos los 60 cuadros por segundo con las dos gráficas de nvidia a resolución 1080b en cambio a 1440 con suerte bordeamos los 60 cuadros por segundo con la 4060i y los 40 fps con la 4060 en cambio con la gráfica de md no tenemos opción de reescalado FCR en este título Atomic Heart es un juego que proviene curiosamente en este juego A Plague Tale Wrecking o Plague Tale Wrecking disculpenme la pronunciación curiosamente que raro no hay por envidias que dicen este ah no es que no trae FDSR pobre fanboys de MD o de MD ahí si nos lloraron pero este juego no trae FDSR try to learn the supersampling try to learn the supersampling está tan bien optimizado este juego se ve espectacular sobre todo en la optimización mis respetos para esta compañía creo que es rusa los rusos yo los amo son algo magnífico increíble la ciencia rusa es increíble los números son muy interesantes y recuerden ustedes algo está probando resolución 1080p ok está probando 1080p y 1440p pero sobre todo hay un despunte importante sobre todo los juegos bien optimizados de esta gráfica pero es que ya se veía en las generaciones anteriores es que ese es el problema ahí está el detalle y de eso voy a hablar muy ardomente RX 7600 gana al activar el FCR tanto a la 4060 como a su hermana mayor y por un porcentaje no menor en Modern Warfare 2 ocurre algo similar a Horizon Zero Dawn tenemos un mayor porcentaje de FPS con la RX 7600 y anda muy similar a esta última con la 4060Ti rinden prácticamente igual y sorprende el buen rendimiento que tiene la gráfica de MD que cuesta menos en Fortnite tenemos dos tipos de pruebas con gráficos competitivos y gráficos a tope en los gráficos competitivos estamos con todas las tarjetas de video por sobre los 200 cuadros por segundo a resolución 1080p de hecho llegamos casi a los 300 FPS con la 4060 y en QuadHD llegamos casi a los 200 cuadros con esta gráfica y la historia da un pequeño vuelco con gráficos a tope white tracing on y DLSS en calidad superamos los 60 cuadros por segundo con la 4060 1080p y con la RX 7600 no llegamos a los 50 cuadros por segundo en Star Wars les estoy haciendo que vean todos los benchmarks por esto a los opologistas de la 4060Ti 4060 ahora vamos a ver por qué Jedi Survivor es imperativo es obligatorio usar técnicas de rescadado y solamente podemos usar FSR no tenemos DLSS solamente de esta forma podremos llegar al promedio de los 61 FPS con la 4060 a la resolución 1080p y a 1440p estaremos en el promedio de los 47 FPS gráficos en calidad épica recuerden que ustedes pueden cambiar estos ajustes gráficos a su gusto el siguiente título el remasterizado Dead Space sigue siendo un juego super bien optimizado con esa calidad de gráficos al estar jugando con todas las tarjetas gráficas tengo un promedio que supera los 60 fotogramas eso es super importante y activando el DLSS y Frame Generator tenemos un boost en performance que es el esperado la 4060 gana por un 23% en resolución 1080p a la RX 7600 y aún así tenemos excelentes promedios Diablo 4 es una exquisitez de juego ojalá no fuera tan caro y que no pide tanto gráficamente de hecho a 1080p en todas las gráficas estamos por sobre los 100 FPS en 4HD tenemos excelente rendimiento igual con la 4060 91 cuadros por segundo en promedio ¿Por qué probó la 4060Ti? esa es la pregunta ¿Por qué probó la 4060Ti? era la 3060 la que había que probar y ahora si activamos las técnicas de fotogramas superamos en todas las gráficas los 100 FPS en resolución 4HD 123 FPS para la 4060 versus 109 para la RX 7600 y la 4060Ti se escapa del gráfico evidentemente este tipo es un fanboy declarado de NVIDIA o sea no tengo que saberlo es un pegajoso y lo digo con respeto verdad pero si es un pegajoso Hogwarts Legacy es un juego pesadísimo muy exigente gráficamente y que estruja a todas las tarjetas de video pero lo importante acá es lo siguiente miren los números de la 4060 81 FPS a 1080p y 63 en 4HD y si activamos el Frame Generator subimos aún más 95 a 1080p y 80 en 440p superamos nuevamente a la RX 7600 y finalmente Spider-Man Miles Morales acá en calidad ultra con trazado de rayos sin ayuda del DLSS podremos jugar por sobre 60 cuadros por segundo con la RTX 4060 a 1080p caso muy contrario que ocurre con la RX 7600 el Frame Generator al activarlo nos entrega un boost en performance que no es menor pasamos de 63 cuadros por segundo a 112 cuadros por segundo en Full HD y 67 en Quad HD con la 4060 los rendimientos hablan por sí solos y es por eso que tenemos varias cosas que concluir primero la más sencilla hablemos del diseño que MSI nos entrega tenemos ya vamos a hablar de eso ya vamos a hablar de eso 115 watts de consumo en el papel y que se traducen a temperaturas que son absurdamente bajas no superamos eso es muy bueno eso es espectacular el consumo de download plays eso sí no lo puedo negar 55 grados celsius con la 4060 consumimos solamente 100 watts y voy a ser super honesto con una fuente de 450 watts certificada voy a estar super justo pero me da para alimentar esta tarjeta de video MSI con el diseño gaming excel usa con las temperaturas nada que decir y además la tarjeta de video es guapísima hay que decirlo ahora entremos al terreno de las conclusiones más polémicas primera pregunta recomiendo esta tarjeta de video hagamos la siguiente escala en rasterización pura y dejemos todo lo que son las ayuditas fuera FCR fuera DLSS fuera en la base tengo la 3060 arriba la RX 7600 pegadita ella la 4060 luego la 3060 TI y pegadita ella la 4060 TI y entre medio se van metiendo todas las otras tarjetas gráficas de generaciones anteriores y que están más baratas por ser de generaciones anteriores RX 6700 XT RX 6600 alguna gráfica de envidia esa vendría siendo la escala en rasterización pura desde los 270 dólares hasta los 399 dólares esta es la escala sin tecnologías externas ahora agregamos estas tecnologías vean primero la escalabilidad que tiene la gráfica de envidia no es que primero hay un error aquí graso 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 primero veamos ustedes hagamos la siguiente en la base tengo la 3060 arriba la RX 7600 pegadita de ella la 40 6060 está por debajo de la 7600 la 7600 está similar a la 4060 que está utilizando él lo dijo el rasterizado ok lo está utilizando el rasterizado no está utilizando el DLN Supersampling obviamente con el DLN Supersampling 3 va a haber un salto ahora la pregunta que tenemos que hacernos conviene vale la pena el cambio se nota el cambio o se nota el cambio en la tecnología se nota el aumento en la tecnología esas son las preguntas que tenemos que hacernos la 3060 luego la 3060 TEI y pegadita de ella la 4060 TEI y entre medio se van metiendo todas las otras tarjetas gráficas de generaciones anteriores y que están más baratas por ser de generaciones anteriores RX 6700 XT RX 6600 alguna gráfica de envidia esa vendría siendo la escala en rasterización pura desde los 270 dólares hasta los 399 dólares esta es la escala sin tecnologías externas si pero ahora agregamos estas tecnologías vean primero la escalabilidad probando con DLN Supersampling 3 es un trucazo porque la 3060 no tiene DLN Supersampling 3 ok y si bien las arquitecturas han cambiado no puedes probar equivalencias porque son generaciones distintas eso es de sentido común no puedes hacerlo que tiene las gráficas de envidia la RTX 4060 cuesta 299 dólares con Frame Generator tiene tremendo boost en performance supera a la 4060 TEI si no activamos el Frame Generator con ella podría incluso estar muy a la par de una RTX 3070 al activar el Frame Generator nuevamente la pregunta recomiendo esta tarjeta de videos si o no? si soy un player que está buscando armarse un PC para jugar a 1080 explorar en el 4HD y disfrutar juegos con Ray Tracing si es tremenda opción por supuesto que si pero si yo tengo una 3060 ni se les ocurra pasar una 4060 a ti o una 2070 Super a una 4060 por favor van a estar desperdiciando dinero por favor piensen tengo una 1080 una 1070 una 2060 puedo hacer el salto a la 4060 perfectamente atención los precios van a empezar a acomodar quizás ahora vamos a pagar un pequeño extra pero tendremos nuestro PC listo es recomendable si tengo una 3060 3060 Ti RX 6700 XT etc no, no vale la pena si tengo una 2060 en cambio una 1050 Super una 3050 una 1050 claro que vale la pena evidentemente vendo todo lo anterior en el foro de Discord de la zona tecnosensual ojito tenemos foro de venta abajo en la descripción del video les voy a dejar el link y con la diferencia de lucas que tengamos aprovechamos y compramos una nueva tarjeta gráfica la comparación directa va a ser con la RX 7600 4060 versus RX 7600 y en la mayoría de juegos gana la gráfica de Nvidia al activar Roy Priest incluso se ve más castigado y me pasaba sentido común no puedes comparar el Ray Tracing de AMD con con el de Nvidia lamentablemente por un tema de drivers con la AMD que lo odio tenía problemas con la tasa de refresco del monitor bajaban a 30 Hz subía tenía problemas con la tasa de refresco del monitor no entiendo no entiendo por qué los fanboys de Nvidia este tienen problemas con los drivers yo tengo aquí una RTX 3070 yo he tenido en mi vida más Nvidia que Raiden pero nunca he tenido problemas en los controladores de Raiden de Raiden nunca mire nunca y tampoco en Nvidia ninguna de las dos no sé tendría que irme yo a la a la sala del frente de los pegajosos para para empezar a tener problemas con los controladores de Raiden que raro eso lamentablemente el tema de drivers con la tarjeta gráfica de AMD sigue siendo un tema y por 30 dólares de diferencia nada que ver me quedo con la gráfica de Nvidia 30 dólares de diferencia es que va más allá de 30 dólares de diferencia campeón va más allá de 30 dólares de diferencia es si los cuadros virtuales que están saliendo de los físicos valen lo que está costando la gráfica 300 dólares ya vamos a hablar de eso hablemos de la controversia de la memoria VRAM hoy por hoy se sigue jugando a 1080p el 60% de la población mundial Nvidia si, digámoslo la vendió al no meter 12GB de memoria VRAM en este modelo de tarjeta gráfica y el costo para ello debe ser tan 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 miserable agregar solamente 4GB de memoria VRAM la vendieron pero para 1088GB es perfecto no necesito más para 4HD tampoco estoy de acuerdo estoy de acuerdo en esto yo estoy de acuerdo en esto ni para 1080p y para 1440p se ocupa más de 8GB yo estoy completo y absolutamente de acuerdo con eso la memoria VRAM chiquillos grabe esto en la idea la memoria VRAM no influye en mis FPS no influye no por tener 4GB más de memoria VRAM voy a tener más FPS aquí no pero vas a tener menos más albergue de texturas eso va a permitir que el equipo de alguna otra manera esté un poquito más más desahogado y eso sí te va a permitir unos cuantos cuadros más ok pero depende del juego sobre todo y sobre todo depende de la resolución y los juegos que requieran más VRAM va a ser por dos cosas que le necesiten la primera porque estén pésimamente optimizados y la segunda porque realmente el juego necesita cargar muchas texturas en 4HD y 1080p estamos dentro del margen totalmente permitido recomiendo esta tarjeta de video sí y me voy a matar con esto me voy a quemar pero en el video de la 4070Ti y 4070 que hice en mi canal de YouTube nunca me había ocurrido esto como creador de contenido pero nunca había tenido tantos dislikes y es porque decía que estas tarjetas gráficas eran muy buenas muchos creadores de contenido le tiraron mierda la 4060Ti y hoy en día es una tarjeta gráfica junto con la 4070 que más se vende en el mundo bajó de precio mi hermano bajó de precio tuvo que bajar de precio ok en algunos países vulgar ok si no baja de precio esa bicha no se vende y esta 4060 va a tener que bajar de precio a 270 o quizá menos si no va a ser muy difícil que se venda pero la gente no es tonta mi hermano la gente no es tonta aplaudo tu aplaudo tu tu video porque tu video le da mil patadas al tipo que que yo le estaba haciendo video respuestas últimamente tu video muy superior en contenido y todo pero evidentemente si hay mucha subjetividad mucha emoción y no hay un análisis exhaustivo verdad yo quiero presentarles algo realmente en mi humilde conocimiento epistemológico entonces para que ustedes este puedan dirimir y ustedes puedan llegar a sus propias conclusiones 299 dólares para esta tarjeta de video está bien pero podría ser un poquito más barata 270 o 250 dólares envidia podría haber mejorado el hardware claro que lo podrían haber mejorado pero apostaron a mejorar el software para obtener más cuadros por segundo lamentablemente es así más encima con todas las características con todas las tecnologías que soporta la serie 4000 codec AV1 de LS3 es que está mejorando el software para tener más cuadros por segundo de quien depende el software los controladores las desarrolladoras que implementan DLN Supersampling o los Tensor Cores es decir entonces no se está dando un salto generacional en los Tensor Cores porque él está infiriendo o refiriendo eso él infiere eso yo creo que si hay un salto en los Tensor Cores y en la arquitectura que yo acá yo mejor despliegue DLN Supersampling entonces software, software no es puede ayudar el software evidentemente pero hasta cierto punto ya van a ver bajo consumo bajas temperaturas voy a apostar que en un futuro esta va a ser la gráfica que más se va a vender en el mercado así de trajante lo digo y con eso chicos llegamos al final del video recuerden el like a los oficiales de este video no comparto eso no comparto eso pero este dependiendo de que se informe la gente suscríbete al canal aquí en las campanitas y les voy a dejar algunos videos recomendados por acá les voy a dejar la historia de un emprendimiento chileno como nació DLN el origen pueden traerles cosas del extranjero ya sea cosas pequeñas cosas grandes gabinetes monitores escritorios hasta aquí termina el video vamos a lo importante algo que yo aprendí si cualquiera diría es una falacia narrativa esta pero no 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 entiéndamelo quiero quiero compartirles un poquito de mi vivencia este ha sido espantosamente duro para mí este pero cada vez me doy más cuenta de que la humanidad carece de razonamientos y quiero darles a ustedes mis humildes razonamientos de por qué DLN en el super sample 3 no es que nos sirva o red tracing no es que nos sirvan es que son tecnologías absurdas cuando las fórmulas que utilizó envidia fueron dos distintas entonces hay una especie de clasismo en envidia clasismo es lo que estoy viendo en envidia ok y voy a leer aquí porque está premiando según las clases sociales a unas con cuadros virtuales que no son cuadros en sí y a otras con cuadros reales que es poder en bruto ok entonces estoy viendo una especie como de clasismo ok ustedes me podrían decir bueno entonces siempre se da eso el clasismo porque obviamente las mayores van a generar más que las menores pero es que ahora la diferencia es descarada simplemente descarada ok como nunca se había visto bien señores voy a leerles esta carta que va para todos los fanboys de envidia para todos los pegajosos no se me ofendan tranquilos respiren profundo y voy a dar una serie de preguntas y que las personas que vayan a ver este video se entronicen en su alma en su mente y puedan hacer una sana epistemología sobre lo que yo estoy tratando de exponerles a ustedes ok bien vamos a abrir la carta y vamos a ir leyendo de a poquitos de a poquitos voy a leerla voy a leerla dice aquí me pongo aquí disculpen yo estos videos no los edito o sea realmente así se va el otro chimoche disculpen si algo que uno te perdone youtube es que la gente no vea de videos editados pues yo soy el tipo más perezoso para eso bien la carta comienza así envidia ha utilizado dos fórmulas completamente distintas es decir dos enfoques para los tipos de usuarios gama extrema rtx 4090 brutal potencia en el rasterizado con tecnologías de inteligencia artificial gama alta rtx 4080 extraordinaria potencia rasterizado con tecnologías de inteligencia artificial gama media alta rtx 4070 ti rtx 4070 y 4060 ti que están haciendo con más gama media pobre crecimiento rasterizado ahí la cosa empieza a cambiar bastante potenciado potenciando la inteligencia artificial aquí ya se empieza a potenciar algo distinto rasterizado gama de baja a media es decir de baja a media en escalado la rtx 4060 auténtica decepción en el crecimiento en bruto con una alta potenciación de la inteligencia artificial y pues lo que se viene más adelante la gama baja la económica la rtx 4050 etc yo puse dios nos ampare y me persigno desde ahora porque madre mía los números que da esa gráfica son un completo engaño y una completa farsa una cosa es la tecnología ad-at-low blaze otra la inteligencia artificial para medir tecnologías de generación es necesario medir la potencia bruta y los avances de la misma no bastan los cuadros virtuales entre comillas cuadros virtuales o tecnologías adyacentes a la misma gráfica segundo aquí empiezan las preguntas cuánto cuesta un cuadro virtual vemos que a partir de cada mejora del deep learning super sampling hay un decaimiento en el rendimiento en bruto de manera evolutiva es decir de generación en generación si bien algunos modelos pueden tener un mejor precio evidentemente envidia para estas gamas medias y bajas estaría cobrando con gran fuerza el deep learning super sampling no así la evolución pobre de rasterizado puesto que la misma compañía sabe que un cuadro virtual a partir de una resolución más baja no vale nada a la par de un cuadro a partir de la potencia del chip que eso es lo más importante las gamas extremas y altas respetaron de alguna forma la evolución del rasterizado sin soslayar las tecnologías de reescalado y rtx la gente podría decir pero juan envidia está ayudando a que la gente que no puede comprar gamas altas puedan tener muchos cuadros con un magnífico consumo el problema es porque la promoción de gráficas entre las gamas altas y medias y bajas es completamente distinta repito porque la promoción de gráficas entre las gamas altas medias y bajas es completamente distinta ahí está el problema del que nadie habla si ustedes se dieron cuenta la 4080 y la 4090 son otras ligas no en rendimiento sino como ejercen el rendimiento obviamente van a ejercer más rendimiento pero como se está ejerciendo ese rendimiento y las otras gamas ejercen un ridículo potencial con respecto a las anteriores en el rendimiento en bruto promocionando el reescalado y esto nadie habla ni a la gente de radeon ni a la gente de envidia nadie ha hablado de estas cosas estamos careciendo esto razonamiento epistemología no estamos haciendo esto y esto es lo que a mí me preocupa me preocupa y muchísimo porque la gente no está razonando sigamos envidia podría haber diseñado un chip un 15 o un 20% más potente que la rtx 3090 ti y así promover el deal en super sampling 3.0 para las rtx 4090 y 4080 pero la realidad fue otra completamente ok por ahí me podrían decir es que la 4080 si es un poquito más de un 20 que la 3090 ti pero si nos vamos a la evolución que se han dado venido dando de las 4070 4070 ti 4070 4060 perdón rtx 4060 ti es un 13 un 15% un 18% como mucho un 18% como mucho es decir ha sido una involución completamente ok la realidad con la gama 8 y la 9 fue completamente distinta fue otro enfoque completamente distinto seamos que la 4090 es brutalmente más potente rasterizado que la 3090 y 3090 ti hasta un 55 60% o que si le sacas es una barbaridad envidia poder puesto por precio gráficas mucho más económicas hablando de la gama alta en las gamas extrema y alta pero sabía que si quería hacerlo iba a precisar no crecer tanto en arquitectura es decir en rendimiento en bruto o idear una especie de arquitectura refrito y así difundir con mayor amplitud el rescalado tan sobrevalorado que a día de hoy tiene muchos en sopor intelectivo ok esto es importante envidia sabía no pudo haber puesto por precio gráficas mucho más económicas en las gamas extrema y alta si quería hacerlo iba a precisar no crecer tanto en arquitectura voy a dar una especie de arquitectura de refrito y así difundir con mayor amplitud el rescalado tan sobrevalorado que a día de hoy tiene a muchos en sopor intelectivo obviamente 1600 dólares para una hipervesta como la 4090 asegurará no cambiarla de gráfica por muchísimo tiempo debido a la enorme potencia en bruto para una gráfica así sería vulgar poner el Dinero y Super Sampling 3.0 que si se lo pusieron pero ya vamos a hablar de eso Dinero y Super Sampling 3.0 como un complemento en caso que haya un juego súper extremadamente mal optimizado o varios juegos mal optimizados pero el caso no es así juegos muy 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 pero muy mal optimizados si los hay ahora juegos mal optimizados los hay y muchos pero no quiere decir que la 4090 no se despunte en esos juegos verdad igual ocurre con la 4080 un super monstruo para 4k que nos asegurará no cambiarla por mucho tiempo a costa de pagar 1200 dólares la diferencia es importante con respecto a la próxima gráfica la 4070T que cuesta 400 dólares menos pero su rendimiento en bruto con respecto a la 4080 es pasable a penitas un 18 o 20 por ciento menos que la RTX 4080 valen 400 dólares un 20 por ciento menos en rasterizado 400 dólares o será que envidia está cobrando nomenclaturas puse yo será que envidia está cobrando nomenclaturas porque un 20 por ciento 400 dólares 200 dólares está bien pero 400 dólares y recuerden el enfoque que estamos haciendo aquí a las gráficas es en el rendimiento en juegos no a nivel profesional ni minado ni nada de esas cosas yo estoy hablando en juegos eso lo quiero dejar en claro será que envidia está cobrando la polivalencia de las nomenclaturas 80 y 90 por su enorme poder en bruto ahí hablo de todo no solo de juegos sino de todo los sectores profesional servidores minado todo es a partir de acá que nos preguntamos lo siguiente qué pasará con las rtx 5000 definitivamente será otro enfoque completamente es menester entender que si envidia hace un salto en rasterizado como el que hizo en las gamas altas en adalo blaze las gráficas no bajarían de 2000 dólares eso es lógico siendo algo bonachones con la compañía en realidad serán más caras ergo envidia sí o sí apostará por la inteligencia artificial en todo su esplendor ecosistémico por qué apostará por la inteligencia artificial en la rtx 5000 porque les guste a los fanboys de envidia hay competencia en rasterizado y es rayon si rayon no tiene credibilidad en la marca y eso le salva la tanda a envidia rayon no tiene tanta producción como envidia y eso le salva la tanda a envidia no tiene credibilidad de marca y eso rayon le está salvando el trasero pero no deja de ser competencia y basta con que la gente se empiece a volcar de una manera importante hacia rayon para que amd tome en cuenta y en serio rayon no digo por la calidad sino por la producción y aumenta la producción ok por eso envidia tendrá que apostar sí o sí a la inteligencia artificial es que es muy fácil leer a joan por decirles así la rtx 4090 fue la última tarjeta gráfica que tuvo un salto brutal en rasterizado la próxima la próxima va a ser un 15 a 20 por ciento si acaso y puede ser hasta un 60 a 70 por ciento con el deal on the super sample y 4.0 de que que salga la 50 a 90 en estos dos tres años van a venir puros refritos seguimos seguimos ello llevará a poner precios más flexibles es decir cuando envidia en la serie 5000 apueste por la inteligencia artificial en todo el esplendor ecosistémico y no aumentar tanto la potencia lo que hablaba otra sería refritos con saltos mediocres en rasterizado que es lo que se viene la super las ti etc etc la IA la inteligencia artificial nos ha alcanzado a todos lo que sí sé es que un cuadro virtual jamás podrá valer lo mismo que uno físico porque tiene una alta dependencia del físico y el cuadro artificial necesitó el renderizado del cuadro físico que es el que vale para poderse ejecutar tan absurdo como que AMD e Intel comiencen a cobrar con pocos núcleos físicos 4 6 u 8 núcleos físicos máximo pero 32 40 hilos o más por inteligencia artificial procesadores de muy alto precio a partir de la necesidad de la necesidad de alimentar la inteligencia artificial si me explico más o menos algo parecido ok que a Intel y AMS les vire el moño y empiecen a con la estupidez de la inteligencia artificial y no sé qué cuadros virtuales aquí y allá un montón de cuadros artificiales y eso es lo que empiezan a cobrar puede llegar a darse no lo sé limitaciones limitaciones de la tecnología de Illinois Supersampling de NVIDIA depende de la potencia de la GPU es altamente dependiente de la potencia de la GPU si vos tenés una 4080 y otro tiene una 4060 en serverpunk no va a crecer 25 cuadros con la misma configuración o 50 cuadros o 40 cuadros no va a depender de la potencia de la GPU cuanto más potencia tenga la GPU más probabilidades hay de que crezcan más cuadros ok es dependiente de la implementación de las desarrolladoras de los juegos esto es importantísimo y yo lo he probado este evidentemente la calidad gráfica es buena pero es mediocre y es de Illinois Supersampling 3.0 según lo que ha averiguado no es tanta la diferencia en la calidad gráfica ahora en el rendimiento sí por eso tenemos que jugar con este tipo de cuestiones no recupera los cuadros perdidos por Ray Tracing esto es algo importantísimo el de Illinois Supersampling una de las razones por las que se sacó era para recuperar los cuadros perdidos por Ray Tracing para eso no recupera ni la mitad de los cuadros perdidos por Ray Tracing y vean ustedes esto si yo aplico una configuración si yo le doy un rendimiento ultra al de Illinois Supersampling la calidad de imagen no se va a ver de la mejor manera pero si la aplico en modo calidad no va a crecer mucho los cuadros por segundo la pregunta es si yo tengo Ray Tracing aplicado incluso en el modo más bajo y le aplico el de Illinois Supersampling en modo calidad o en modo calidad máximo o lo que sea superior me va a recuperar los cuadros que perdí con el Ray Tracing en modo calidad aunque el Ray Tracing sea el Ray Tracing más bajito no lamentablemente no es así esas son las cositas que nosotros tenemos que pensar y la cuarta que en realidad podría encontrar más pero la cuarta el rendimiento depende de cada generación ok el rendimiento de un juego X con D-Leon y Supersampling 2.0 se quedó con D-Leon y Supersampling 2.0 no es solo software es una cuestión de los Tensor Cores hay una cuestión de hardware que hace y de la arquitectura que hace que las generaciones tengan mejor rendimiento pero no quiere decir que yo vaya a aumentar el rendimiento de un paquete especial de Nvidia o comprarlo no es así D-Leon y Supersampling se quedó así y así para siempre va a dar el rendimiento por mucho que se mejoren los controladores ese rendimiento que hay punto y si tenés una con D-Leon y Supersampling 3.0 así será y cuando salga 4.0 así será y cuando salgan las que vienen así, así, así será no cambiará entonces el rendimiento depende de cada generación no solo D-Leon y Supersampling sino los juegos que en ese momento están tirando es una lotería no sabemos cómo nos va a dar el rendimiento y los saltos a nivel cuantitativo que nos va a dar y a nivel cualitativo que nos va a dar por último si al activar el Array Tracing tendremos más calidad gráfica tendríamos que preguntarnos si activando el D-Leon y Supersampling para recuperar algo de los FPS perdidos perderemos la calidad gráfica del Ray Tracing activado es decir, yo activando el D-Leon y Supersampling perderé la calidad gráfica de Ray Tracing que yo activé si yo activé el Ray Tracing fue por un fin hay un fin de Ray Tracing una especie de teleología de Ray Tracing cuál era amplitud en la calidad gráfica luces, sombras lo que sea en tiempo real si yo activo D-Leon y Supersampling en modo calidad no solo me va a bajar más rendimiento en FPS la pregunta es ¿me aumentará? o ¿me mantendrá la calidad gráfica de Ray Tracing? son las preguntas que tenemos que hacernos yo puse si es así va a dar la pena según qué gráfica posea a mayor potencia más posibilidad de manera natural de generar cuadros por segundo ello me llevaría a activar el Ray Tracing es decir una 4080 una 4090 Ray Tracing puede activarse puede activarse D-Leon y Supersampling porque a pesar de todas estas bestias te van a dar más de 75 Hz en 4K cualquiera de las dos ni hablar de la 4090 entonces puedes activar Ray Tracing en modo calidad y puedes activar D-Leon y Supersampling con calidad le ganas unos cuantos cuadros o bastantes cuadros según el juego esto es una lotería esto nadie me lo puede negar el D-Leon y Supersampling es una lotería ok entonces cuanto más patente la gráfica será capaz de generar más cuadros por segundo ello me llevaría me llevaría a activar el Ray Tracing activar el D-Leon y Supersampling en modo equilibrado y no perder tanta calidad repito repito esto es importante leerlo si al activar el Ray Tracing tendremos más calidad gráfica tendríamos que preguntarnos si activando el D-Leon y Supersampling para recuperar los FPS perdidos perderemos la calidad gráfica de Ray Tracing activado si es así valdrá la pena según que gráfica posea a mayor potencia más posibilidad de manera natural de generar cuadros por segundo ello me llevaría a activar el Ray Tracing activar el D-Leon y Supersampling en modo equilibrado por qué modo equilibrado porque no todas las gráficas son muy potentes la 4060 no es nada potente a la parte de la 4070 activa la 4080 ha habido una involución entonces la distancia en la potencia en bruto entre entre las nomenclaturas es mucho mayor en esta generación ok por eso el modo equilibrado el problema surge con gráficas poco potentes que a priori activando el Ray Tracing si activa el modo rendimiento del D-Leon y Supersampling en el modo que te va a dar más cuadros pero menos calidad gráfica implicaría ganar cuadros sin recuperar los perdidos por el Ray Tracing y perder calidad gráfica si activo el modo calidad no recupero nada de lo perdido por el Ray Tracing y no recuperaría la calidad gráfica de facto que me da el Ray Tracing solo tendría puro rendimiento esto es para analizar para pensar ojalá se pueda repetir una y mil veces este vídeo porque yo podría hacer muchísimas más preguntas por las cuales el D-Leon y Supersampling no es que no sirva no se trata de la funcionalidad no se trata de eso sino lo que sea sacrificado como yo lo he dicho muchas veces en el lenguaje progre lo importante no es lo que un progre diga lo importante es lo que no dice aquí pasa lo mismo lo importante no es lo que NVIDIA cree lo importante es lo que NVIDIA no está diciendo que está sacrificando que está sacrificando y este señor el principio este chileno puede decir 20, 30, 40 dólares más económico que la 30, 60 una 40, 60 y con más rendimiento del D-Leon y Supersampling 3 pero que perdió que perdió lo importante es aquello que se perdió de la 20, 60 a la 30, 60 hubo un salto importante de la 30, 60 a la 40, 60 no hubo un salto importante ahí algo se perdió algo cambió y lo que cambió fue la implementación de la inteligencia artificial como NVIDIA se dio cuenta que D-Leon y Supersampling 3 el salto del 2.0 al 3.0 era bastante sustancial entonces dijeron no vamos a aumentar tanto el rasterizado porque no vale la pena pero el problema es que ¿qué es lo que está cobrando NVIDIA? NVIDIA no puede estar cobrando el rasterizado porque la diferencia es un 10% entonces NVIDIA ¿qué está cobrando? si en la gama alta me está cobrando en la 80 y en la 90 me está cobrando el rasterizado ¿qué me está cobrando en esta? no me puede cobrar el rasterizado ¿por qué mi poca diferencia? ¿qué me está cobrando? las tecnologías adyacentes y ahora resulta ¿tiene el mismo valor ontológico una tecnología adyacente que la potencia en bruto de la gráfica? no eso son las cositas que tenemos que nosotros cuestionarnos y preguntarnos no vale lo mismo un cuadro virtual salido de un cuadro físico no vale lo mismo y aparte que depende de muchas cuestiones entonces nos están cobrando tecnologías que no necesariamente son malas pero que no pueden sustituir el rendimiento que me puede generar la gráfica para mí estas RTX 4000 han sido una completa decepción porque la RTX 4090 es una super gráfica y la 4080 pero son muy caras ¿cumplieron con el rasterizado? sí ahora las gráficas que tuvieron un poder rasterizado en crecimiento y apostaron por el deal en el super sampling a mí no me convencen así tengan menos consumo que es algo muy bueno pero no todo es consumo señores no todo es consumo qué vamos a hacer ahí y yo podría dar más razonamientos por los cuales es absurdo la RTX 4000 la gama toda la gama de gráficas así sea magnífica de gráficas es un fracaso y lo peor es que la competencia es la mona de NVIDIA yo dije que no iba a hablar de la competencia desde el principio del video y no voy a hablar pero es lo peor porque ser la mona de la competencia y emular todo lo que hace a la competencia pues la va a llevar a la bancarrota porque Intel no es mona de NVIDIA Intel es una especie de primus interpares en tecnología con NVIDIA algo que AMD no está haciendo no está implementando porque AMD le está dando demasiada importancia a Ryzen y está bien es lo normal es lo normal pero yo presagio lo peor para Radeon no es NVIDIA la que va a fagocitar a Radeon es Intel si Radeon no se pone las pilas en producción y si curiosamente tiene que sacar un rascalado muchísimo mejor que que está sacando ahora pero muchísimo mejor no sólo en rendimiento sino en calidad porque evidentemente estas tecnologías adyacentes han sido muy persuasivas y eso la gente lo ve y eso AMD lo sabe Hacker y otras personas Paper Master creo que lo dijo lo importante en la gráfica es ser rasterizado pero ellos saben que necesitan disuadir ellos saben que necesitan persuadir a las personas con Rade Tracing así no estén de acuerdo ellos lo necesitan pero sobre todo el reescalado el éxito está en el reescalado más que en el Rade Tracing el éxito ahí está el reescalado qué tan bueno va a ser FSR 3.0 4.0 ahí está el detalle el problema es que si no hay competencia hay monopolio pero como Nvidia no tiene competencia hace este tipo de estupideces 40 a 60 a ti 40 a 70 40 a 70 40 a 70 a ti resulta que la 40 a 80 y la 40 a 90 se salvan en rendimiento pero no se salvan por el precio ok entonces no las puedo recomendar así sean unas bestias si vos tenés plata y estás muerto en plata pues comprata la que querás es tu plata pero yo no puedo recomendar estas gráficas espero que les haya gustado el video señores ustedes saben que yo soy muy ácido y yo no tengo pelos en la lengua no me interesa quedar bien con el mundo no me interesa quedar bien con nadie ni con el tipo al que le respondí no me interesa quedar bien con nadie con absolutamente nadie ok entonces señores este yo termino el video acá que no me los bendiga espero que les haya gustado el video verdad viva la hardware viva la razón porque esto nos ayuda a saber que es lo que necesitamos nosotros para un mejor futuro verdad en nuestro diario de vivir y en lo que nosotros vamos a utilizar el hardware verdad bendiciones señores plato del fondo azul y y ¡Gracias!